Compañeros en estudio, muy buenas tardes. En las últimas horas las autoridades de policía y fiscalía dieron a conocer acerca de la recuperación de cuatro motocicletas y una camioneta, las cuales habían sido hurtadas durante la semana anterior. Esto en el marco del plan Choque Seguridad 360. Aquí a nuestras espaldas estamos mostrando unas motocicletas que han venido siendo recuperadas, específicamente la semana anterior recuperamos cuatro motocicletas y este vehículo, una camioneta de alta gama que fue recuperada aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Esta actividad se hace gracias al control y a los diferentes puestos de control que vienen realizando nuestras unidades en el marco del plan Choque 360. Precisamente las autoridades debido a estos casos de hurto que se presentan constantemente en el Distrito de Barranca Bermeja han dado a conocer acerca del servicio de peritaje que presta la policía con el fin de que las personas que vayan a comprar un vehículo de segunda mano tengan la certeza de que este automotor o esta motocicleta no tenga cuentas pendientes con la ley. Hemos venido mostrando y vamos a realizar un trabajo con la sala técnica de identificación de automotores, es donde nuestros peritos en identificación de automotores van y pueden realizar la identificación y el trabajo de cada uno de los vehículos que de pronto los ciudadanos quieren adquirir. Este se hace en nuestra seccional de investigación criminal, este peritaje lo hace nuestro técnico automotores y lo estamos dando a conocer a toda la opinión pública que eso lo pueden hacer. Eso hay que tiene un valor de aproximadamente 75 mil pesos y lo pueden hacer todos los ciudadanos para certificar que efectivamente un vehículo cuando lo adquieran tenga todas las condiciones para que yo, la persona que voy a comprar ese vehículo tenga la certeza que es un vehículo que no tiene ningún requerimiento por parte de una autoridad correspondiente. Por otra parte, la fiscal seccional Magdalena Medio, la doctora Fabiola Wilches hizo un llamado a aquellas personas que alquilan motocicletas para que tengan muy presente a quién le van a dejar estos vehículos, ya que en el caso de llegar a capturar alguna de estas personas en flagrancia o habiendo cometido algún delito, esta motocicleta quedaría a disposición de la fiscalía, por lo tanto no podría ser entregada a su dueño. También decirle a los propietarios de motocicletas aquí en el distrito de Barranca Bermeja que cumpliendo esa normatividad penal y constitucional es deber del propietario, el titular de su bien, gestionar el cuidado de la misma. Quiere decir ello, que tenemos conocimiento que aquí existen personas que se dedican a alquilar motocicletas, a invertir su patrimonio económico en supuestos alquilar motocicletas en estas microempresas, pero que las están alquilando a personas que están cometiendo actividad delictiva con esos medios motorizados. Y es ahí donde la fiscalía tiene el propósito y en el marco de este choque y de lograr de manera efectiva proteger el patrimonio económico de la comunidad, estamos incautando y con fines de comiso y de suspensión del poder dispositivo, esos bienes quedan en el fondo de fiscalía. Esta es la información entregada por parte de la policía y la Fiscalía General de la Nación con respecto al hurto de motocicletas y a la recuperación de las mismas aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Sigan ustedes en estudio con más información.